es de tu época, ahorita John Cena John Cena, ese también es de nuestra época John Cena es mexicano es mexicano, no, brinco, si éramos listo, ahora si, se prepara lo va a ser más difícil todavía para el otro lado lo que pasa es que es ruso, renzo renzo, ruso ruso renzo se prepara se sumerge y que se escuche fuerte el grito